Bueno, estoy acá en el cuarto de mi mamá Y le voy a proponer a mi mamá algo Usted quiere ganar platica No, no, en serio, usted quiere ganar platica Siempre y cuando me la den Usted sabe que siempre con los retos yo le he dado el dinerito Por eso le digo 30 mil pesos, es por una bobada Con esta monedita que está acá, se lo va a poner en la frente así El que tumbe rápido la moneda, se gana los 30 mil pesos O sea, la gana usted ¿Me entiendes? Si yo mire un ejemplo, yo voy a hacer así Voy a comenzar yo A ver, quédense ¿Eh? Listo En menos de dos segundos la boté Si usted me supera, si la botas rápido, me supera Se gana los 30 mil pesos Y si se me cae rápido La idea es que le caiga rápido Para ganarse la plata, listo Le voy a poner la monedita Mira que está la monedita Voy a poner duro Duro aquí Vamos a que le caiga ¿Listo? Ya Bueno Uno, dos y tres Hágale, sacuela Duro, duro, duro Sacuela duro ¿Vale la cabeza ya? Duro, mira Ya, esa miedo no me caigo ¿Puedes que usted como la saco? No, claro Me caiga la mierda La mierda Venga, me da Tima ayer ¿Viste? Mi te ranicó Puta La puta La puta No me vois La puta La puta Por Dios, me estaba doliendo la cabeza Me estaba doliendo la cabeza Me puso a hacer algo Pendejo, el jugador, no se joda Me divertí con este video mucho Miente, miente, usted se divirtió Miente, ya saben Nos vemos en el próximo video Ya saben, comparte mucho este video Listo, listo, listo Listo, 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 listo Listo, listo, listo Listo, 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 listo ¡Gracias!